Preparándose Preparándose En tercer lugar muy fácil Recier dos cuerpos Y gana Recier Acá Aminar Bicuín Tercero La Nieta Cuarto El Chileno En el quinto queda Apocionadamente Sexto La Noce Éstimo El Atómico Octavo Grata Guapa Noveno Papá Divino Décimo vamos todavía Las últimas ubicaciones quedan Repancho Vivitoria But Santísima Y Sequito Romano